Encontramos con la doctora Choreño, ya es titular de InMujer aquí en Mazatlán, sobre avanzar los programas. Ha sido muy cuidadosa en llevar a cabo todos los eventos de la mujer, con un éxito. Adelante. Muy buenos días, Germán. Es para mí una oportunidad la vinculación de los medios de información con el pueblo. Gracias por estar aquí. Pues seguimos trabajando en nuestras metas como instituto. Hemos tenido una gran oportunidad en la confianza de las usuarias. Pues vemos un panorama triste en el sentido de la violencia familiar que cada día se reportan más casos. Simplemente vamos a hablar de este año. En enero tuvimos 38 casos de violencia. Familiar, en cuestión de psicología y de violencia física, 19 casos. Un total de 53 casos iniciales. En en febrero, 61 iniciales que desprendieron violencia psicológica 29 y violencia física 13. En marzo tuvimos 56 casos, de 32 de los cuales tuvieron violencia psicológica y 6 con violencia física. En enero tuvimos desafortunadamente 5 casos reportados de violencia sexual. Y otros casos en que hemos tenido también violencia económica, violencia patrimonial. Y pues seguimos atendiendo a las usuarias en todos los aspectos. ¿Por qué le menciono esto? Porque es preocupante la violencia intrafamiliar ya que sabemos que la familia es el núcleo de la sociedad. Sabemos sí que un ser humano tiene, es multifactorial su conformación de su psique, desde los, desde casa, los valores de casa, que también tiene importancia la formación en la escuela y en la formación social. O sea, vemos con tristeza este incremento de casos y que debemos como ciudadanos conscientes, como servidores públicos, pues tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Doctora, ¿a esto se le da seguimiento o un tratamiento aquí o se consigna alguna autoridad competente? Nosotros tenemos la oportunidad de darles el primer paso, que es la asesoría en los tres términos, que es una de trabajo social, psicología y jurídico. Y posteriormente podemos indicarles hacia dónde va a dirigirse su problema de manera jurídica. Y si hay atención psicológica, que la atención psicológica sí es inicial, en trayecto y hasta que los pacientes pues tengan una posibilidad de mejorar su padecimiento del psique. No somos resolutivos desafortunadamente en materia de justicia porque no tenemos el organismo, pero sí damos seguimiento en el sentido de cómo les ha ido desde la oportunidad de que hicieron la denuncia ante las diferentes instancias o a las diferentes oficinas de justicia. Y posteriormente nos gusta saber cómo les fue nuestro deber y nuestro deber de cómo les está yendo a las usuarias. Seguimos nosotros también haciendo trabajo en las áreas suburbanas y rurales y con nuestras pláticas que son con el objetivo de prevención. Sabemos que la violencia es una enfermedad social, una enfermedad en que desprende varias alteraciones, como las alteraciones del psique y incluso hasta algunos casos de somatización, las alteraciones físicas y por ejemplo pues también ahí sabemos que hay violencia sexual que desafortunadamente tiene sus agravantes increíbles. Y esto la situación pues es nosotros sabemos que como tal en las fases de una enfermedad lo más importante es la prevención, pero también la atención y sobre todo pues en materia de justicia que se haga en tiempo y forma y posteriormente resarcir los daños. Continuamos realizando pláticas en diferentes instituciones, empresariales, escolares, en las comunidades. Seguimos haciendo también la participación y el empuje de la libertad económica con las mujeres. Aprovecho para darle mi más sincero y profundo agradecimiento a Motoclub AC porque el presidente nos dio la oportunidad de tener un stand totalmente gratis desde que inició la semana de la moto hasta el día domingo, beneficiándose un grupo de artesanas que manufacturaron joyería, hermosa joyería, porque tienen una creatividad increíble y buena iniciativa y así respaldamos la economía de las mujeres y de sus familias. También quiero decirle que el gobierno del estado nos ha dado la posibilidad de dar apertura ahorita a tres compañeras que hicieron el favor de hacer aquí su servicio social vinculándonos con nuestra máxima casa de la Universidad Autónoma de Sinaloa y se han logrado tres empleos de nueva creación que ya son madres de familia y fortalecen su hogar y que también nos han dado la oportunidad de estos tres empleos, ¿verdad? ya generando un salario para que también constitucionalmente las mujeres tengamos la oportunidad de tener esa habitación económica para una vida digna y libre de violencia. Pues seguimos trabajando Germán en todo esto, no hemos descansado incluso ahorita con la Semana Santa y la Semana de Pascua, hemos generado guardias y es la primera vez que en el Instituto Municipal de la Mujer trabajamos las 24 horas, los 365 días del año y pues por eso también pues hemos tenido la posibilidad de capturar más casos de violencia inicial en todos los ámbitos. También ustedes consignan algún caso al Centro de Atención Regional para la Defensa de la Mujer. El Centro Regional de Justicia de la Zona Sur es un organismo que es de mucho apoyo porque además de que este organismo atiende otros municipios, nos permite el resguardo que nosotros aquí no lo tenemos y nos permite el resguardo y ellas tienen un ministerio público que también nos atienden allí las denuncias y no las toman y también procuramos que no se sobrecargue el trabajo haciendo que las compañeras que vienen aquí, las congéneras, se vayan a otros ministerios públicos, pero es un organismo enlazado con nosotros que de suma importancia y que llevamos un excelente trabajo de cordialidad y de buen trabajo y con buenos resultados. Pues ahí está la información muy completa de la doctora Rodríguez Choreño. Gracias.